Y no abandone Queridos amigos, la Comisión de Padres de los Colegios del Solar los invita a participar de la segunda caminata recreativa solidaria por la inclusión Más Allá de los Sueños declarada de interés municipal. Los esperamos el día domingo 18 de mayo a las 11 horas en el Paseo de la Mujer, calle Florida y Cuyo de la ciudad de Bahía Blanca.